¿Cómo podemos aumentar los números de nuestra cuenta bancaria? Todos queremos saber eso. El economista y youtuber Gabriel González Florentino nos explica en tres pasos sencillos para ganar más dinero. Buenas noches, Gabriel. Gracias, un placer estar aquí de regreso. Hoy continuamos afinando nuestras habilidades para aumentar los números de nuestra cuenta bancaria. Y hay que ser realistas. Si tu situación financiera no está mejorando es porque lo que has aprendido acerca del dinero es incorrecto. Y no es tu culpa. No se trata de que seas perezoso, de que seas bruto, de que no hagas bien tu trabajo. Simplemente te han enseñado mal. O incluso no te han enseñado. Pero ahora toca desaprender. Como dice el Tao Te Ching, el maestro aprende desaprendiendo y así logra comprender todas las cosas. Olvida los conceptos erróneos que te han enseñado y comprendamos cómo se mueve el dinero verdaderamente. Los consejos típicos podrían ser trabaja duro, gasta con cuidado y ahorra para comprar lo que quieres comprar. Una casa, por ejemplo. El problema es que eso no es suficiente. Enfocarte solamente en conservar el poco dinero que ganas es ver la vida con una mentalidad de escasez. Como vimos en el programa anterior, el dinero está ahí afuera, pero debes ser capaz de considerar la posibilidad real de ganar más. Veamos tres estrategias para lograrlo. Número uno, encuentra el trabajo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay diferentes tipos de empresas, de negocios, con los que puedes intercambiar tu tiempo y tu talento por dinero. Si estás en el trabajo incorrecto para ti, puedes estar perdiendo oportunidades y dejando futuro dinero sobre la mesa. Es decir, tu enfoque debe ser el de trabajar para aprender. Escoge un trabajo en el que puedas desarrollar aquellas habilidades que necesitarás para ganar más dinero en el futuro. Una habilidad muy importante, por ejemplo, es la de las ventas. Tienes que aprender a vender. Número dos, vuélvete el mejor en lo que haces. No es suficiente con hacerlo bien. Eso te mantiene como alguien promedio. Comprometete a ser el mejor, sea cual sea la actividad a la que te dediques. Recuerda lo que dijimos en el programa anterior. Mientras más valor agregues, ya sea dentro de una empresa o de forma independiente, más estarán dispuestos a pagarte. Y para eso debes vivir y disfrutar esa actividad. Las personas exitosas son excelentes en alguna cosa, sea la que sea. Número tres, consigue flujos de ingresos complementarios. No te conformes solo con tu salario, pero tampoco pierdas el enfoque. Una vez encuentres la actividad correcta y desarrolles tus habilidades, de seguro comenzarás a ganar más. Y a partir de allí debes complementar ese ingreso con otras múltiples fuentes, siempre que sean complementarias. Por ejemplo, si una empresa te contrata para manejarle sus redes sociales, puedes expandirte ofreciendo esos mismos servicios a empresas conectadas con la primera. E incluso comenzar a ofrecer servicios relacionados, como anuncios de Facebook, por ejemplo. Es decir, no saltes de un lado a otro. Todo debe estar conectado. ¿Ya tienes alguna idea para aumentar tus ingresos? Cuéntame a través de las redes sociales y recuerda repasar los videos anteriores. ¿Qué tienes que hacer ahora? Mira el siguiente video aquí abajo para continuar con este curso gratuito de finanzas personales. Y haz clic en el botón que está aquí arriba para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.